chavales aquí estamos para hacer la review de dos mejores amigos vamos haciendo gilipollas desde que hemos hecho la review de spiderman si no la habéis visto aún y de haberla ya ya pero bueno para esto no estaba planeado pero bueno hoy vamos a hacer la review de the pool y lo ves no o the pool 3 o como que queráis llamar empiezan yo tengo que comentar muchas cosas pero empieza tú vale vamos a ver vale esta película ellos es en muchos muchos aspectos un no way home esta película es en muchos muchos aspectos un nuevo hijo así que comentando si la verás vale esta película es muchos muchos aspectos un nuevo hijo en el sentido de una rica muy esperada muy hypeada con el retorno esperado de un gran personaje pero yo creo que va a pasar lo mismo que el nuevo hijo más en su momento nuevo hijo fue aplaudida a su poder y lo mereció escuchando su momento nuevo hijo fue muy aplaudida y lo mereció pero al resto no al año siguiente muchos decían que se había perdido el hype y que todas las frases y eso es discutible porque vamos a ver no voy a un nuevo es mejor película aparte del fanservice es un mejor película de fanservice está mejor hecho de lo que muchos consideran pero el mejor fanservice de la historia seguro pero esta película va a pasar lo mismo la están defendiendo a muerte y en gran parte lo merece pero es mucho hype yo que con el tiempo van a caer en lo mismo que era todo fanservice esta película es buena la película es buena cumple muy bien como como una película de depur y lo vendo se llama depurio y lo ves me como depurio cumple perfectamente cumple a la perfección sobre todo logan logan con diferencia mejor persona que esta película se patea a depur de su propia película y el descorciente de ello pero vale pero como tercera parte de depur no funciona porque no tiene una línea con las otras dos que en gran parte prefiero que no la lleve volver en cabiles real entonces pero pero eso vale como desde la parte de depur no cuadra no cuadra en la trilogía no cuadra como una trilogía no es una trilogía cerrada lineal y no y prefiero que así que no lo sea porque la primera pregunta ya no es un personaje que me encanta ni mucho menos la primera película no me encanta ni mucho menos pero es buen personaje pero la primera primera buena y la segunda no es mala ni mucho menos pero se queda mucho se queda muy floja comparado con la primera y comparado con ésta entonces casi prefiero lo de cable y todo eso se me hizo muy pesado dominó no me gusta esa adaptación el niño gordo de ese no era mal plan no era mala idea pero no pero eso entonces casi prefiero que hayan omitido esas ideas en la segunda y vayan directos aquí a la tercera que es lo que han hecho y es lo que de puros corciente que está haciendo lo dice el nada más empezar de que ha habido muchos cambios de que han cambiado muchos guiones y al final lo han tenido en cuenta él ahora es el jesucristo de mar es el mesías que ahora hablaremos de eso porque hay mucho que comentar ahí vale pero entonces como película de deadpool y lo van funciona perfectamente es buenísima como tercera parte de deadpool no 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 termina no no cuadra como cierre de una trilogía o como es que era parte de que de pool y va así qué significa esto que ahora empieza a abrirse poco a poco a películas con más personajes y ese suelo realmente seguramente lo vamos a ver en vengadores doomsday o en secret wars una de dos o quizás en las dos sobre todo por la escena está el contor que se pasa haciendo comedia de eso toda la película eso tenemos ahí dos opciones no es un despiste un problema brutal de marvel pues el mejor esterete marvel de su punta de historia a ver la película como tal no he empezado a rodar la quizás esa escena si la incluyen luego en la película pero quiero comentar se ha introducido dos cosas en bueno tres sí tres cosas en esta película que me han chirriado un montón primero que nada y esto lo he comentado ya muchas veces en iron man uno y esto además lo he dicho en la anterior review que hemos hecho de spiderman había un científico que intentaba replicar bueno uno de los científicos que había intentaba replicar la armadura de iron man intentaban reconstruirla bueno intentaban replicar sobre todo lo que es el director de arco etc 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 y la respuesta de cuando obada ya le dice porque no trabajáis mejor o algo así le decía a los de a sus trabajadores no mejor o más rápido o algo así su respuesta era no soy tony stark qué pasa que hemos pasado de él no soy tony stark a todos somos mejores que tony stark hasta los críos hasta los críos y eso es algo que no me gusta nada y aquí pasamos dentro del universo han pasado muchos años aquí pasamos al punto 2 unos humanos que han creado una máquina más poderosa que una gema del infinito capaz de controlar el multiverso entero una línea temporal dice que se carga literalmente todas las temporales son todos los bueno en fin todo eso más poderosa que una gema de infinito literalmente o sea en términos de capacidad de control total de abarcar más sí que podemos decir que es más que todo guante para nada que las gemas sean toda la energía del universo contenida antes del big bang quién es el científico que ha creado eso se tiran en avengers en el game sentían toda la película para crear la maldita máquina del tiempo que luego la podríamos a sólo un par de veces con los fresquitos estos de mierda para que luego te pongan en esta película a unos gilipollas si lo que hizo la televisión ha sido que hizo la tv amigo hay sentados que ya tiene una tecnología hiper de la hostia y no se explica de dónde coño sale todo eso ni quién coño lo ha creado eso parte de lo que yo no lo he visto solamente visto un episodio pero en la serie de lo que está lo de la tv a y pues eso son como una patrulla esto do raimo no la patrulla del tiempo vale pues somos somáticamente eso no es mala idea a ver no me gusta y menos y menos a ese menos así en ese plan así suat pero vale pero no es líneas temporales y multiversos no es mal concepto y aquí llegamos al punto 3 que cada universo cada línea temporal básicamente tiene a una persona o personaje clave que no puede morir eso es nuevo y no me gusta tampoco nada eso es muy meta referencial siempre hay un personaje icónico o principal mira mira que me me cague en la madre que los parió de marvel cuando metieron el tema de que si todo durante todas las películas del ucm habíamos tenido a un celestial ahí o como se llama eso había metido en la tierra metido ahí a casco borro eso es eterno esa película nunca existió no hay guerra más existe el concepto este de que ahora haya como una especie de patrulla del tiempo que tiene una tecnología superior a la de tony stark que ahora además cada universo tenga como su personaje más icónico o principal o que sin algo sobre el universo eso no me no me gusta nada es que son como cosas que han metido ahora a la fuerza en el último momento como para intentar darle más más lore al cinematográfico pero es que no chirría con todo ya que esta es una película de edgur entiendo que lo del personaje principal es una meta referencia al personaje protagonista y antes de que naciera ese personaje principal el universo no tiene sentido no 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 hay por dónde cogerlo no hay por dónde cogerlo y quién sería en el 616 Iron Man no es que en teoría tendría que ser Iron Man bueno igual era Iron Man porque dicen que desde que mueve el Logan hasta que se destruye su universo pasarán milenios a lo mejor en el 616 era Iron Man y en parte de eso trata la Secret Wars que tienen que buscar a otro Iron Man que será Dr. Doom para algo más por ahí vamos puede ver mira aquí el tonto vale 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 seguimos no me gusta y esto lo llevo criticando ya años que personajes que no tienen relevancia alguna o que son sacados básicamente de la manga ya sean capaces de crear mejor tecnología de lo que jamás fue capaz Tony Stark que de hecho en las películas lo intentaron replicar una y otra vez en la primera lo intentaron en la segunda lo intentaron y todo salía mal en la tercera bueno en la tercera Iron Man 3 ya no lo intentaron pero bueno todo el tema ni siquiera un Tron y Visión o sea ni siquiera ellos tienen tecnología tan avanzada e incorporada o sea y aún en Endgame el trabajar con las gemas era súper complicado el tema de los viajes en el tiempo y toda la máquina que tuvieron que crear y no sé qué y no sé cuántos y lo que se calentó la cabeza Tony Stark para crear la máquina en el tiempo y ahora es como aparecen estos y como si nada aparecen críos de 16, 15, 14 años y ya te están ahí desarrollando una teoría cuántica que ni Albert Einstein ¿sabes? es como cosas que no me cuadran mucho ¿sabes? y ahora todo el mundo tiene tecnología superior a la de Tony Stark oye pero bueno quería desahogarme contando esto porque es que no me gusta o sea es que hacen que un personaje que estaba aquí ahora está aquí y críos estén aquí y personajes irrelevantes estén aquí eso no me gusta lo que pasa es que en esta película no están presentando que ningún crío de 16 años a ver en esta específicamente no pero tú ya sabes a que me estoy diciendo sí, sí, ya es que es como si por ejemplo en DC muere Batman y todos automáticamente tienen mejor tecnología de Batman es que no tiene ningún sentido porque el genio es uno los demás podrán ser muy listos pero que me estáis diciendo que son que han desarrollado tecnología infinitamente superior no me jodas es que no cuadra nada vale entonces lo de esto de la patrulla del tiempo esta no me gusta pero para llevar esa trama de líneas temporales multiverso y demás no es mal eje central no es mal idea como eje central no me gusta pero no es mal idea como eje central vale aquí tenemos en este película tenemos dos villanos básicamente uno que parecía el villano principal que era Paradox y luego tenemos a un personaje que es un personaje extraño pero porque pretende ser extraño y no no es buena villana es buena villana vale que es la hermana de profesor Javier el profesor X es buena villana es convincente es entretenida a ver tiene poderes a muerto de la forma más clásica posible si 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 eso de está absorbiendo su poder oh no se está sobrecargando oh por dios es exactamente como muere Electron también sigue espiriendo mandos claro y Kai claro todos los personajes todos los personajes que absorben poder todos los villanos que absorben poder si 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 todos mueren todos eso está demasiado no no eso el sacrificio final digamos bueno digamos el sacrificio del pool y Logan está bien es que es tal cual te acuerdas lo que me mencionaba Electroid en Noway Home yo estaba absorbiendo datos de la red y de repente tal cual se le puede aplicar a este personaje la misma clase lo mismo entonces es buena villana es buena villana la estrella lo hace bien y tiene poderes tiene poderes interesantes tiene poderes retorcidos y tiene poderes a nivel Wanda es como un poco mezcla de todo o sea es una mezcla entre Wanda y Profesor X tenía también un poco en cuanto a algunas cosas parece también como un poco Doctor Strange un poquito se parece un poquito de ahí de tiene bueno si lo de la mano espejo así y que tiene un anillo si bueno eso pero es porque se ha quitado un hechicero que se deja que sea Doctor Strange que yo no creo que lo fuese yo creo que si fue el que fue de otro universo porque si nos fijamos aquí está Landman muerto es la propia base de la y el que conocemos está vivo entonces puede que sea el mismo y esta villana tan fácilmente te mató a Doctor Strange a ver si tenemos en cuenta si tenemos en cuenta que apareció Kank en otro universo y supuestamente mató a Dor supuestamente y a los Vengadores eso está por comprobar porque ahora que lo ha matado el su juez Arisabeth Fuez Arisabeth Fuez eso que lo ha derrotado a Kank y ahora pues como sabéis Doctor Doom es el nuevo gran villano que tenemos que hacer un podcast de esto a ver no sé a ver si esta semana podemos esperar le hacemos un podcast eso es una gran elección tenemos que comentarlo y en directo si puede ser vale porque ya hice un podcast en su momento hablando de Infinity War y en Game y estaría muy bien ahora que por cierto ese podcast yo no sé qué le ve la gente ha tenido ya miles de visitas me cago en la puta y solo soy yo hablando a la cámara y diciendo gilipollas y a ver gilipollas tampoco cosas fuertes pero ya sabéis cómo soy yo gilipollas casi como él pero te comparezco bueno el tema esos huesos de adamantium que se parten tan fácilmente como si fueran maderita no se parten coño que le hace así le coge una costilla le coge las últimas costillas del tórax esas costillas están flotando es adamantium pero no están igual de unidas pero aparten dos coño que es una cosa así adamantium que me está diciendo que es más gordo que el escudo del capitán américa tiene un material mucho más grueso coño que ese grosor ya quería parar balas como sin nada a ver este pool a ver no hay que buscarle una y el esqueleto que se mantiene unido mágicamente porque hay un ligamento porque es adamantium a lo mejor el adamantium es magnético no sé que le puedo buscar una explicación pues a lo mejor sí vale es que para que sea magnético tiene que haber un algo positivo no le buscamos tanta no le buscamos tanta ciencia a Marvel ahí si fuese los dos del mismo pueblo básicamente el escritón y no podía juntarse no le buscamos tanta ciencia a Marvel nunca se muestra que la adamantium sea pero podría ser una explicación razonablemente convincente vale entonces lo que iba a decir vale la película me es buena gusta definitivamente es entretenida y cumple su función no es la mejor película ni mucho menos pero una escena que sí que es muy buena una escena que sí que está muy bien hecha es el vengadores reunidos ah no espera ya más a mí tíos la de un torchawan aquí a ver yo creo que no es exactamente el mismo porque el traje es un poco diferente me he estado fijando y el de los cuatro fantásticos de las películas de principios de los dos mil tenía el escudo aquí y este lo lleva aquí el traje es un poco diferente en el diseño no sé si es que con el tiempo lo habrá cambiado o que es directamente otro no sé menciona también a Reed Richards que supongo que también será la misma versión con el mismo actor y ojalá que que estos actores regresen para para la película de Doom y de hecho creo que es la oportunidad perfecta ahora que que bueno ya sabemos que Tony Stark va a ser Victor Von Doom y todo eso creo que es la oportunidad perfecta para que el verdadero villano sea ese Doctor Doom el de los cuatro fantásticos de 2004 y 2007 porque él sí que era maldad pura y bueno ya cuando él ha visto la primera película pero no ha visto la de Silver Surrey y Galactus pero bueno la tienes que ver él es maldad pura él busca el mal es el auténtico a ver qué vamos a comentar al respecto yo lo que voy a decir es la mejor escena de la película cuando cuando se va el duende volando volveremos a ver nuestro Spiderman eso me ha soñado el Team Rocket despega de nuevo de hecho si no habéis visto la review de Spiderman y verla ya ya estaré publicando una review cada día porque vamos a hacer tres el Spiderman o sea ahora es lunes bueno no sé si sería martes porque es una estante de la noche pero vamos tendréis un review el martes otro el jueves y otro el viernes ah no espérate martes miércoles y jueves joder yo también para contar a ver ahora que dices Spiderman ahora que dices Spiderman lo de volveremos a ver eso es muy de villano 2000ero también eso es muy de villano 2000ero de alguna historia así no infantil pero de alguna historia así familiar incluso sencilla 6 maldito sea este aeroneta rinco pero vale todo vamos a Deadpool vale la mejor escena de la película quitando hay tres escenas que destacaría una la pelea entre Deadpool y Logan es como él mismo dice lo que la gente ha ido a ver dos la escena en el coche desde la pelea hasta la paliza verbal la paliza emocional que le mete Logan en algún momento antes que es la primera que es la única vez en toda la vida que se ha visto Deadpool quedarse sin palabras y no tomarse las cosas a risa y sobre todo destacaría el principio la introducción desde volver a la tumba de Logan en la película de Logan 2017 hasta mostrar el esqueleto de Logan de la mansion y o sea Deadpool cargándose un montón de swats multiversales con el esqueleto usando el esqueleto aquí porque Deadpool o sea tenía la de esto de cable con la que viajaba por el tiempo básicamente y se le ocurrió destruirlo o sea no fue capaz de viajar en el tiempo a 2017 para rescatar a Logan o para revivirlo básicamente cuando se podía revivir a uno o sea vale eso tiene una respuesta pero la cuestión Deadpool usando el esqueleto de Logan para cargarse un montón de swats multiversales esa mejor cosa que podía hacer esa cosa más esa mejor idea que podían tener va con el personaje es entretenido es gracioso ese baile es legendario ya tan pronto ese baile está no está ni mucho menos al nivel pero ese baile está en el podio con el baile de Tobey Maguire está en el podio no al mismo nivel no está para nada cuando veamos Spider-Man 3 eso hay que hay que hacer hay que hacer si te lo garantizo joder bueno ahora esta es otra cosa los babos estos de la guardia esta multiversal ahora te abren circulitos así como el Doctor Strange y es como hace cuadrados un cuadrado inexplicables las cosas en fin tecnología que se han sacado así de la chorra porque es que ya miras tú quien coño ha hecho esa tecnología si es que ni los personajes más inteligentes creo que no se explican la serie el personaje más inteligente de Marvel es Doctor Doom bueno está ahí con Reed Richards pero bueno hay algún un personaje de comics que también hay como Shuri no bueno si Shuri está por ahí pero Shuri es menos esta creo que se llamaba Valeria creo que era la hija de Reed Richards creo que se llamaba así pero bueno en fin que ni los personajes más inteligentes tienen esa tecnología y es como se sacan aquí mucha tecnología inexplicable que es porque si por el bien de la trama y punto o sea es como que ahora hay un punto central que lo controla todo como si ahora de golpe les daba por eliminar el universo donde estaba Thanos y ahora a tomar por Thanos es que no no me gusta eso sinceramente yo voy a yo voy a imaginarme en mi cabeza de que esto es simplemente como una especie de relleno y que esto realmente en el WCM no existen porque además tampoco tiene mucho sentido porque si te fijas esto es cumple en el mismo rol que la la agencia esta de Spiderman en en joder en las películas de animación en las películas de animación coño es el mismo rol o sea si es lo mismo exactamente lo mismo entonces como que una cosa no cuadra con otra no no pero bueno a ver lo voy a dejar como que es un relleno como cuando por ejemplo el personaje le habla a la cámara y realmente no está hablando con nadie si nos lo tomamos literalmente entonces en el en el canon del WCM es toda una ficción a ver porque Benful está hablando con el espectador entonces nosotros existimos en el canon del WCM desde un punto de vista literal y claro eso hay que hacer un inciso entonces vale pero yo creo que nos hemos metido ya bastante con la TVA entonces vamos a pasar a vale la del cabello de la antorcha humana la del cabello de la antorcha humana es bueno veo mucha gente que has visto el vídeo de Mr. X y está cabreado Mr. X está cabreado que lo había matado tan pronto y de forma tan repentina es que yo creo que ese no es el principal pero bueno que lo fuese yo no lo veo mal porque hombre tampoco es que haya sido salir y cargárselo como a Richard porque nos ha salido un poco ha tenido unos diálogos ha mostrado sus poderes no es que digas que que ha marido verga pero bueno eso trabaja los cuatro fantásticos son realmente es la antorcha humana y en la primera película puede ser ahí una supernova de la hostia es como a todos los tipos que estaban ahí literalmente podía haberlos incinerado a todos de una y es como no se le ocurre está matado pero no vamos a ver que en la primera película se pone a darle vueltas al doctor de un milo y dejáis una brasa no me jodas a ver entonces esos antores humana los cuatro fantásticos tienen resistencia superhumana me imagino en teoría porque si no es tan fácil como pegarle un tiro a cualquiera de los cuatro y te lo cargas bueno es una cosa seguramente a ver Reed Richards seguro porque a Reed Richards las balas le rebotan al ser básicamente de goma pero no queda claro si a Sue Stone y a y a John Stone les afecta esa especie de inmunidad o no no muestra en ningún momento tener esa inmunidad de hecho el doctor de un recuerdo que cogía a Sue Stone y la lanzaba así como si fuera un migo de trapo o sea Reed Richards se prende fuego a sí mismo y no se quema la piel entonces alguna inmunidad tiene que tener a ver Reed Richards seguro que sí porque además suele estar ahí congelado a no sé cuántos grados bajo cero en la máquina esa te acuerdas pero estos dos no creo yo que tengan ningún tipo de la dos humana ¿qué pasa a ver? se prende fuego a su cuerpo y no se quema porque sus células están hechas para resistir eso pero a lo mejor lo metes en el hielo y a la otra bueno sí de hecho ya lo metería en el hielo no has pillado la referencia no no es eso es que este yo esto es un personaje de la serie de Loki la nube esta con cráneo de con cráneo de carnívora que que ataca a los que llegan ahí vale este plano este plano que presentan el plano del vacío el plano de los olvidados como el foso del olvido del revés básicamente no es mala idea eso de estas rayadas multiversales eso no me gusta la idea lo que pasa es que plantean unas cuantas preguntas como quien acaba ahí exactamente y quien decide quien acaba ahí los olvidados pero quien decide quien está olvidado y quien no es un poco aparte de eso si si aparte de eso pero y por qué Laura la hija de Loga porque acabó allí porque X23 acabó allí hombre porque realmente ya no había vuelto a mencionar la vez de esa película si pero es muy subjetivo también es como como se llamaba el tipo este de metal tipo este de metal el que no parece casi una película coño coloso así es raro que no salga es que sale que se siempre de espalda yo creo que se lo sucede para ahorrar presupuesto yo creo que se lo han eso sigue una referencia clara cuando lo dice el personaje tú no tienes diálogos en esta película al otro pero eso está claro que lo han hecho para ahorrarse el presupuesto porque el CGI aquí está bien pero hay momentos que floje un poquitín un poquitín un poco comparado con otras películas de Marvel en Surprendedor pero eso a ver el regreso de X23 se lo merecía la verdad en una película propia o en lo que fuese pero X23 esta versión de Laura de X23 se merecía volver y se merecía ya puestos ya que vuelve Logan tener un reencuentro con Logan y esta dinámica con este nuevo Logan creo que hablamos de Logan vamos a comentar ya Logan el traje sale el traje sale sin las mangas que sobre todo los fans pedían desde que salieron las primeras imágenes pero el actor Hugh Jackman parece que tiene sensibilidad al cáncer de piel y por eso lo pusieron con mangas cuando están en exteriores eso es comprensible pero en realidad se quiere más de suel pero sí pero cuando están de noche o en interior salen sin las mangas así con las mangas arrancadas eso queda perfecto y sale con la máscara la máscara que se había ginteado ya de ahí desde ¿cuál era? desde desde sus orígenes sí desde esa pero pero aquí sale sale por vener además con los ojos blancos así que se mueven tipo los de Batman pero ¿y los de Deadpool? sí ¿y los de Caballero Luma? sí, eso mismo pero todo eso queda muy bien y los del gigante de Caballero todo eso queda muy bien Hugh Yaman sigue haciendo una interpretación buenísima sigue haciendo es con diferencia a lo mejor de la película Lobeck no y me encanta verlo con el traje me encanta verlo con la máscara y me encanta que vuelva como tal pero eso que hice de Pueblo al principio ¿cómo podemos hacer esto sin mancillar la memoria de Logan? no podemos ellos lo sabían nada de lo que hagan ningún legado que deje Hugh Yaman de aquí en adelante va a ser lo mismo que Logan entonces es que tenga en cuenta que ya no es el mismo ya no es el mismo personaje ya no es el mismo y eso está bien sí, sí eso está fantástico en el universo no pero para el espectador sí para espectadores exactamente el mismo personaje con el mismo actor y nada va a volver a ser el mismo final pero es que si no te convence tú ya sabes que el original murió ya eso está bien a ver después se pone baila el mismo esqueleto tampoco que digas que aquí no han tratado con mucho respeto pero bueno después no le iba a dedicar la laboratoria eso está claro no, eso está bien eso ya he dicho que esa escena es perfecta igual con el personaje los cameos Electra Blade y X23 y Gambito que por cierto Blade va a tener su propia película otro actor eso es lo que iba a comentar si el ser este de la nube así con el cráneo que se come a todos los que están ahí a Electra Gambito y Blade se los ha comido en principio no salen al final creo que no creo que solo sale X23 entonces se sobreentiende que ellos están a ver si se sobreentiende que ellos lo que quieren es tener un final eso es un dragón no, no creo tiene cabeza de dragón no me puedo decir tiene cabeza de mamífero parece un dragón tiene cabeza de mamífero bueno si quieres tomarlo como un dragón podemos tomarlo como un dragón el tema es que cuando se veía el principio así en plan nube coño si parecía el Galactus me había parecido tal cual el Galactus de los cuadros fantásticos del 2007 que se veía igual o sea bueno entonces ese personaje es un poco extraño no sé cómo se veía en Loki pero aquí es un poco extraño porque lo que plantea es que ese personaje consume a todos los que llegan al mundo este de los olvidados pero aunque algunos sobrevivir más tiempo que otros como estos que están también bien accesible por ahí con su grupo tipo Mad Max pero cuando atraviesa todo el cuerpo este de Iron Man de Ant-Man ¿por qué a la pelona esta porque a la calva esta y demás no los consume? ¿por qué ella lo evita con sus poderes? no está claro eso pero solo hay una clara respuesta aliens aliens no ya es magia imaginación vale entonces vale Electra Blade y Gambito y X23 están en esa escena cuando Deadpool y Logan saltan al portal en los últimos cuatro segundos que les dice a ella antes de que la nube consuma a todos entonces ellos saltan en el último momento y X23 Electra Blade y Gambito se quedan ahí viendo la nube venir se entiende durante su primera aparición que ellos lo que quieren esto del grupo de personajes lo que quieren es tener un final heroico porque acabaron ahí en el mundo de los olvidados y tienen un final heroico cumplir una última misión cumplir hacer un último bien y tomar el casco de ¿cómo se llama? Joker no tomar el casco y demás y demás eso es lo que quieren es tener ese final cumplir una última misión y hacer un último bien entonces podría estar bien que terminasen ahí que los debole la nube pero que X23 al final porque es la más querida y es la que seguramente es la única que va a continuar pero es un tío que viene entonces vivos o no no termina explicándose eso no termina claro luego podemos comentar la patrolla de Deadpool es la primera vez que en live action aparecen tantas versiones de un personaje sí hasta la fecha era Spiderman no superó con Kretzis bueno a ver Kretzis 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 es el universo de los Illuminati que te da capa azul bueno contando animación que en teoría también sería parte de este universo sería Spiderman evidentemente no sé si contamos animaciones pero bueno solo hay un Blade en teoría no sé si se refieren por el actor o como personaje como tal si es como personaje no cuadra porque en teoría América era la única única del multiverso aunque claro si le hacen cómics pues ya no sería la única porque está ya su versión de cómic también vaya creo que hay que separar totalmente cómics de la media mira no separan ni a los Legos ya 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 pero ya está ah si bueno sale Happy hostia vaya sale Happy y sale Deadpool en el universo de UPM si 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 que de hecho eso sucede durante Infinity War si durante Infinity War en Poli 2017 será durante 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 Far From Home durante esto mencionas que se había ido o algo así que ahí no no que ya no sé se dedica a hacer entrevistas a los empleados que no estaba igual o algo así si pues a lo mejor se fiera a lo de Homecoming cuando estaban cambiando la Torre de los Vengadores al norte a la base del UNOSB vaya vale algo que también estaba un poco metido en el último momento pero bueno sí bueno entonces cameos quien falta bien ya hemos comentado no termina quedarse claro si ellos se reconocen como hermanos se entiende que no o por lo menos no tienen la relación ¿quién? dientes de Sabri y Logan no se deja claro si se reconocen como hermanos y por lo menos si se reconocen sí que se quedan mirando se tienen que reconocer pero por lo menos está claro que estas versiones no tienen la relación mínimamente cordial que tenían en la de Origenes entonces sí que sale lo mata rapidísimo parece que este de Sabri nos regenera como el otro salen más personajes tipo Mad Max sale un tono que llaman sapo tiene ahí la lengua tipo la camaleona pero ese personaje no sé si salía desde X-Men está Electra Blade Gambito X-23 todos los camiones de Deadpool vale el Deadpool buena onda de perro vale el único que no tiene factor curativo yo entiendo que es porque no se meten problemas que casualmente Deadpool o casualmente no se había dado cuenta de que no tenía factor regenerativo a pesar de que su cara era normal si se quería cargar antes para cargarse con el perro que hijo de puta el coma acaba de destrociar que acaba literalmente siendo carga y picada el perro este Héctor raro interdimensional yo me alegro de que salga tenga apariciones justitas parece el perro de la película de Coco me cago en la leche y ya me veía que se lo iban a llevar ya para toda la película me gusta que salga al principio haga su comedia tal y luego salga al final haga su comedia pero ya lo deje aparte y ya luego después lo queda y lo cuida vale muy bien pero que no constantemente cuando lo han pillado cuando lo pilló me parecía que iban a hacer lo mismo que con capitán amare se de que cogen al gatito y de repente enfocan así al gatito y se come a todos me parecía que iba a ser algo así espero que no pero pero yo me temía que hicieran exactamente lo mismo que hicieron en la cross de spiderbears el año pasado que fue con spiderman con la hija que tuvo con Mary Jane llevársela durante toda la película puede ser un bebé puede ser una mascota puede ser tal lo que sea es como trama como personaje es un estorbo para un superhéroe entonces puede salir puede hacer una comedia puede hacer un tal puede hacer vale pero déjalo aparte déjalo aparte y continúa sin él y encima la hija de spiderman en la cross de spiderbears encima es que se la lleva a través del multiverso al final de la película esa era la pasión perfecta para dejarla en la cuna con Mary Jane ya la hemos visto ya sabemos que ha tenido una hija ya sabemos que ha arreglado su relación con Mary Jane que se ha casado con ella pero ya ahí cuando estaba hablando con Mary Jane de noche en la cuna y tal es la solución perfecta para dejarla ahí en la cuna e irse a buscar a Miles a rescatarlo sin la hija pero no se la lleva y eso no y me tenía que hacer lo mismo con el perro pero no lo han hecho bien el perro flauta vale y Firulais intergaláctico bueno ya pues si no hay nada más que comentar así porque encima llevamos 36 minutos yo creo que bien sí que me gustaría desarrollarlo todo más cuando hagamos el podcast este que queremos hacer hablando de Doomsday de Secret Wars de todo lo que se va a venir ahora en Marvel para adelante porque es que hay tantas cosas para hablar que es que solo un review pues no da y la verdad es que un podcast que podríamos estar perfectamente una hora hablando yo creo que durará más seguramente pero bueno y pues eso con más iluminación más tranquilamente y demás pues hablarlo todo más detalladamente porque es que hay tantas cosas por comentar que esto de una review pues no da porque es que de normal hemos llegado a hacer reviews de más de una hora pero es que claro tampoco podemos estar haciendo reviews de más de una hora porque más que nada la gente no se las ve de hecho hemos comprobado que cuanto más cortas hacemos las reviews más visitas tienen de hecho las que más visitas tienen son precisamente las más cortas por lo general así que bueno gente lo voy a dejar por aquí vamos a ir dejando por aquí algo más que comentar la valoración ya se me se va a olvidar otra vez me parece la mejor de las tres bastante superior a la segunda un poquito por encima de la primera en algunas cosas sí en otras no sí por ejemplo en cuanto a la villana y demás porque la verdad de las tres películas es la que más me convence pero no por el desarrollo de los personajes secundarios del equipo de Deadpool y demás que han sido completamente abandonados casi perfecto menos al tonto usted del bigote que no tenía por él joder Coloso tendría que haber hecho alguna presión mínimamente importante a ver también te digo Coloso le pega un tortazo a López no y no manda tomar por culo pero bueno sale Hulk ah bueno Hulk hostia sale Hulk y eso que lo has dicho tú Henry Cavill de López ah hostia ya sabía yo que me había faltado por comentar yo he entrado a la película pensando mira a nivel de comedia siendo Deadpool el personaje que es y siendo Logan el personaje que es yo soy el Jesucristo de Marvel torpe criatura pero a nivel de comedia si pasa la película entera sin hacer un chiste o alguna alusión a la altura de Logan en los cómics no lo voy a dar por satisfecho y sí que lo han hecho ¿qué? eso el primer lobez que va a buscar que está ahí en el bar y es un tapón así tal cual bueno gente lo dejamos por aquí like, suscribiros, activar, campanita esta review no se ha quedado incluso más larga que la de Speed vaya por dios no, sabía es nueva hay mucho que comentar ¿sabes que hacen dos mejores amigos frente a una pantalla? sí, lo veo ¡está se ve, hostia! ¡está se ve!